Música Que no acabe, no acabe la rupa Que no pare la rupa Que no pare la fiesta Sube, sube mi gente bailando, gozando hasta que amanezca Que no pare la rupa Que no pare la fiesta Sube, sube mi gente bailando, gozando hasta que amanezca Yo estoy loco, loco, tú estás loca Así que vamos a pasarla bien bueno Como mexicano a lo mero, mero Con la mano arriba cantando No me besen porque estoy al mando Este party no puede acabar Vente conmigo, vente conmigo Vente conmigo a vacilar Vente conmigo